que como efe la 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 el Gracias. Gracias. Yo tengo las dos trece. La santa verde aquí, la 1 a 10. Sonríe, Fátima. Mira si está grabando. Está grabando. ¿Por qué es de la UDG? ¿Por qué es de la UDG? Yo supiero que Fátima no se llama UDG. Comiendo panetería. Están en la panetería. Ya se está comiendo la panetería. Allí. ¿Con qué? ¿Qué es? ¿Lo otro qué es? ¿Qué es la UDG? ¿Qué es la UDG? ¿Qué es la UDG? ¿Qué es la UDG? Mira, me dio una muestra. A ver, ¿cuál hay más rápido? Llénalo, llénalo. ¿Qué es la UDG? Mira, tiene dos monetas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la UDG? ¿Qué? No, son carreritas. ¿Cuál es la UDG? ¿Cuál es la UDG? ¿Cuál es la UDG? ¿El mío? No, yo te gané. ¿Qué es la UDG? No, el mío, miren. No, el mío, miren. Puto mío. Puto, 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 puto. ¡Puto! ¡Para ver! 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 ¿Quién me la hace? ¿Quién es ella? ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Qué estabas grabando todo este tiempo? No, no. ¡Para ver! No es que te voy a mirar este tiempo. ¡Para ver! Mira, la cámara está ahí. ¡Seguro! ¿Ves? ¿Ves? ¡Que toma! ¡Qué toma! ¡La paga! ¡Para ver! ¿Ves? ¡Para ver! No, nadie tiene que ver mi, ¿no? Así que tiene que estar gorro acá. ¡Apaparte! jajaja y 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